La democratización de la justicia y la instalación del miedo. En la búsqueda por asustar a mucha gente, el grupo Clarín I tergiversó declaraciones del oficialismo, tratando de instalar que no habría modificaciones. Tapa del diario Clarín del miércoles. Apuran la reforma de la justicia y no aceptarán cambios. El senador Aníbal Fernández argumentó que todo ya viene discutido y preparado. Así, la democratización de la justicia tendría un debate solo formal en el Congreso. Una expresión que fue absolutamente tergiversada por Clarín. Yo decía, nadie puede ser tan negado que habiendo algún error subsanable, que no se lo lleve a la práctica. Bueno, eso es lo que yo dije y lo que Clarín omitió. Y el día anterior. ¿Se imagina que saldrá con alguna modificación esta batería de seis proyectos que ayer se anunciaron? Normalmente no, porque ya se viene discutido y preparado, pero tampoco uno tiene que ser un negado como para, habiendo un error subsanable, no llevarlo a la práctica, con lo cual pareciera ser que no debiera ser así, pero tiene que ser analizado. La oposición se sumó a la mentira de Clarín, pero la realidad volvió a desmentirlos. Hasta la senadora opositora Sonia Escudero reconoció que se realizaron varias modificaciones al proyecto original. El aporte importante que hizo el doctor Puget, se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. ¿La comisión va a permitir alguna modificación? No va a permitir ninguna modificación, simplemente vamos a ir convaliado en un proyecto del Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. De imposibilidad de tocar una sola coma a los proyectos enviados. No tenemos posibilidad de discutir absolutamente nada. La realidad es la que se le digo. Hay que ser como salieron los dictámenes, búsquenle un cambio. Se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. Los que defienden que todo siga como está en la justicia, porque siempre lo favorece, pretenden instalar el miedo a la población. El gobierno dispone un aumento del 150% de los colectivos. Si el gobierno quisiese aumentar mucho, por ejemplo, el boleto de colectivo, la luz, el gas, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, a partir de ahora va a ser mucho más difícil defenderse. Determinados medios quieren hacer para la gente... Con que el Estado apele, ya, si le quiere aumentar 100% el boleto, se lo va a aumentar. ¿Sí? Si se quiere meter en su caja de seguridad, se lo va a meter. Si se quiere meter en su caja de seguridad, se lo va a meter. Lo de las cajas de seguridad y lo de la cuestión del boleto son ejemplos. A ver si ahí en alguna oficina oficial están escuchando bien. Ejemplos. Repita la consigna. Ejemplos. Nadie está diciendo que lo van a hacer. ¿Entró? Ahí, en las oficinas oficiales. ¿Entró? Son ejemplos. Para explicarle a la gente los peligros que nosotros vemos en esta cuestión. En este planteo de reformar el poder judicial, apuntaron lo cierto a un tema creyendo que eso despierta sensibilidad de determinados sectores. Bueno, y acá tenemos las dos imágenes que decía Edgardo, ¿no? ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Vos decías, en los años 90 salió una instancia, ahora hay cuatro instancias. La última instancia que falta es la de Dios, porque los jubilados se van a morir en el camino. Un jubilado hace un reclamo en la justicia. Tal vez, cuando llegue a la corte, el que hizo el reclamo esté muerto. ¿En los jubilados qué va a pasar con la cautelar? En el caso de que un jubilado planteara una medida cautelar, esa medida cautelar no se le aplican las restricciones que plantea esta norma porque entrarían las excepciones, ¿no es cierto? Se trata de una cuestión de naturaleza alimentaria o que tiene que ver con la salud o la vida del jubilado, de modo que esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. La seguridad, la garantía, ¿no es cierto?, la libertad de los argentinos no está en juego. Y por eso la reacción que hay, porque afecta poderosísimos intereses económicos.